Normalmente, las empresas calculan cuánto les cuesta elevar el producto que venden o el servicio que prestan y a este coste le añaden un margen para establecer el precio. Los bancos no son una excepción, por lo que la asunción del impuesto de actos jurídicos documentados significa que ahora deberán tener en cuenta también este coste cuando calculan el precio al que venden sus hipotecas, es decir, el tipo de interés que tienen. En cualquier hipoteca, la cuota a pagar, la parte de intereses, capital pendiente y todas las cifras que solemos ver no son un jeroglífico únicamente descifrable por la banca, sino un conjunto de cálculos matemáticos relativamente sencillos, es decir, los bancos pueden calcular en qué medida deberían ajustar el tipo de interés aplicado en la hipoteca para no ver perjudicada su rentabilidad en la operación por el pago del impuesto. La hipoteca media en España, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, es a 24 años, a un tipo de interés del 2,62% y de un importe de 122.424 euros, generando a un tipo máximo del 1,5% un impuesto de actos jurídicos documentados de 1.836 euros. Una vez realizados los cálculos, para mantener la rentabilidad en la operación en esta hipoteca media concedida en España, se debería pasar de aplicar un 2,62% a un 2,76%, es decir, subir un mínimo de 14 puntos básicos el tipo de interés aplicado. Veremos en las estadísticas de los próximos meses si efectivamente los bancos han asumido el coste del impuesto de actos jurídicos documentados o si simplemente nos lo están financiando. Estadístico Estadístico Estadístico